esto es frecuencia informativa libre jueves dos de enero de el año dos mil catorce cuesta trabajo la primera semana eh escuchará muchos dos mil treces pero no ya es dos mil catorce y el día de hoy hubo movimientos en la estructura de la secretaría de gobierno de la administración estatal hubo algunos cambios que fueron anunciados por el titular Jesús Reina García Antelmo Esparza entra como director de gobierno de la secretaría de gobierno del estado en sustitución de Juan Carlos Becerra Ezequiel Hernández deja la secretaría técnica de la secretaría de gobiernos es ahora secretario técnico de el gobernador del estado y en su lugar entra el licenciado Edgar Bravo Avellaneda que anteriormente se desempeñaba como director del periódico oficial para suplirlo en esta posición en la dirección de el periódico oficial en su lugar ingresó la licenciada María Isabel Luna Marín estos fueron los movimientos autorizados por el gobernador del estado y anunciados el día de hoy por el licenciado Jesús Reina García secretario de gobierno quien además también hizo algunas declaraciones para los medios de comunicación declaraciones que tienen que ver con distintos temas y que rescatamos lo más importante primero aseguró que habrá más cambios como lo anunció el gobernador Fausto Vallejo en el gabinete estatal luego el gobernador del estado ha dicho que va a hacer algunos cambios en el gabinete tengo conocimiento de que así será pero es una situación de una función de una responsabilidad de su ámbito estrictamente del ejecutivo y será él quien tendrá que dar las noticias en su momento ahí está lo mencionado si ya lo viene anunciando desde hace tiempo ya ve que es el el gobierno del calambre lo lo que hacen así como que el el gobierno del calambre para decir a nos va a correr a todos y no saben ni a quién corren pero bueno también hablo respecto a la expectativa económica en la entidad para el año dos mil catorce cómo le irá Michoacán en el año dos mil catorce habla Jesús Reina García la expectativa que tenemos con la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos que se aprobó es que este año debemos de gastar lo que tenemos debemos de hacer ahorros importantes y tenemos que ajustarnos estrictamente a lo que ingrese por eso la ley de ingresos el presupuesto de ingresos está elaborado de una manera muy minuciosa y cuidadosa objetiva real para no sobreestimar ingresos que luego no vamos a tener y que andamos después preocupados por pagar cosas que perdimos podríamos pagar y no las podemos pagar ahora lo que respecta a una cuestión que preocupa mucho en el estado la cuestión de seguridad la cuestión de los delitos del orden común este azote que hay sobre todo en morelia de robo de vehículos robo a casa habitación robo a transeúntes y también esta situación anómala que nos toca sufrir llamada grupos de autodefensa cómo está la movida en ese sentido bueno ustedes lo dicho siempre que hemos venido trabajando en materia de seguridad y yo creo que son dos cosas diferentes y lo que tiene que ver con la seguridad pública que es la diferencia común que existe en el estado realmente los números nos dicen que ha habido dándose cada vez mejores resultados sin duda creo que al cierre del año pasado vamos a poder presentar a ustedes números que serán seguramente mejores así lo espero no los tenemos todavía acaba de cerrarse el mes de diciembre y creo que la percepción de seguridad en términos generales en el estado este es mejor es la intención que tenemos va a haber los siguientes días algunos acuerdos del consejo estatal de seguridad que van a ser de su conocimiento están definiéndose dos o tres acuerdos más que sean de su conocimiento y que van a ir en el propósito y en la intención de mejorar aún más el tema de la seguridad pública que tiene que ver con lo que es la delincuencia ordinaria o delincuencia por lo que vea los grupos de autodefensa es un tema diferente bueno nosotros estimamos que este es un fenómeno que efectivamente ha venido creciendo lamentablemente y que es un fenómeno que va sin duda va a tener que ser definido por el estado para que este fenómeno finalmente deba de concluirse deba de acabarse y pueda regresar la normalidad institucional en toda esta zona en toda esta región donde está ahora está yo creo que definido está no que le estén haciendo a loco para enfrentarlo tanto el gobierno del estado como el gobierno federal es otra cosa pero definido está respecto a esta declaración controversial y que sigue apareciendo de manera recurrente debido a la forma como lo hizo el gobernador fausto vallejo respecto que los líderes y las personas que participaran en los grupos de autodefensa que continuaran moviéndose por carreteras por vías de comunicación del estado avanzando como ellos este lo lo denominan serían detenidos cosa que no ha ocurrido y vemos este que los líderes se siguen tomando fotos y presentándose como estrellas de rock en los bigotes de las autoridades se le preguntó también a jesús reina que pasa en este sentido el hábil pero también hay medio mañosamente dice que no han avanzado las autodefensas que lo que pasa es que en los municipios por ejemplo como la aguacana y churumuco no es que hayan llegado grupos de otros municipios sino que ahí mismo se conformaron nuevos grupos lo que permite disculpar un poco la declaración del gobernador respecto a por qué no han sido detenidas estas personas mire medio confuso pero lo intenta explicar así yo quiero decir a ustedes que el grupo de autodefensa estaba circuncrito a los lugares donde ustedes lo conocían y nosotros lo habíamos comentado yo dije un día lo reitero el día de hoy que lo que sucedió recientemente en Situirán en el municipio de la aguacana no fue realmente un avance de los grupos de la vista sino el surgimiento de uno de grupos locales en Situirán o sea no fue algo que nosotros pudiésemos haber podido evitar con la contención que se está haciendo de estos grupos en esa región sino si ustedes se fijan pues no hay una continuidad ni una continuidad geográfica entre unos y otros es un fenómeno diferente que surge precisamente del municipio de la aguacana en la expansión del grupo mismo de Situirán en algunos términos de la ciudad o sea este usted le entendió o sea si es lo mismo pero no es que hayan venido de acá sino que ahí mismo salieron y por eso es lo mismo así las declaraciones así el segundo día de este 2014 así se lo estamos platicando a través de radio tormenta y frecuencia informativa libre